Tenía un rostro impenetrable y la mirada serena El póquer era su fuerte para jugar a los naipes Así comienza el corrido de aquel taur del zarapé Una vez allá en Las Vegas en el hotel ¡Se vinieron! Muy buenas salidas los dos caballos Y déjeme decirle que no lo tiene fácil, quítate escat, quítate escat, quítate escat Se les limpiaba El hombre de Aguascalientes, nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, su pedelé en Monte Carlo Lo apodaban el jorongo por su zarapé rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia ¡Suscríbete!